Tekken ASMR, relax your mind Si la preparación incluye sonidos relajantes, exacto Si, te pasa que solamente nos quedan ahorita 3 tipos de té, 3 marcas de té Tenemos un té canel y clavo en uno solo De la marca Herbie, bueno en realidad todos son de la marca Herbie Tenemos un té de anís estrella Vamos por acá Bueno acá hay otro anís estrella Por acá también Es que si, hemos tenido té de boldo Hemos tenido té de girasol, té jazmín Si pero lo que pasa es que este salón es muy famoso Porque hacemos el mejor té Si Que tiene de especial nuestro té Que le damos un toque mágico de sabor Que hará que se sienta Como en las nubes Y más encima que le damos su dosis de ASMR Claro Esto solamente tenemos ahí el té Que no puede faltar el té manzana Nada más No tenemos nada más Si se refiere a estos No No es que no se los quiera vender Pero Son clasificados No cualquiera puede acceder a estos tés Si A ver Cada té que incluye su preparación Le cuesta Solamente 5 dólares Si Esto de acá Es una marca muy especial Si Esto te vale Cada té te vale 50 dólares Si Por Si ya se asustaron Yo sabía que se iban a asustar Porque no les conviene pues Si Son para clientes más sofisticados Claro Pero entonces va a llevar A ver qué le sirve a usted Té de manzanilla Ya Y la dama Es su acompañante Que es su hermana A su enamorada Que se va a servir a usted Té Manzanilla también Ah Clavo Clavo Total Va a decidirse Té Clavo O manzanilla A Anís Segura Ya Ah si Pero a favor ha comido frijoles Si Si El té de anís Es muy bueno Para los cafés Seguro está muy pedorra usted Ah bueno dale Este es un té de manzanilla Genial Entonces Si si Se los voy a preparar Ahorita mismo Ustedes van a ser testigos De como lo preparo De paso como que se relajan un poquito Con los soniditos Ahí Ya tenemos aquí Si Todo es instantáneo aquí Nada Ya tenemos el agua hervida Aquí Vamos a la suquita Las tazas listas Todo Aquí es servicio A uno Claro En un toque Usted disfruta de su café Y encima relajado Si 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 Dale Si Acompáñenme entonces Vamos al salón oscuro Para que se deleiten con la preparación A ver A ver empezamos primero con usted Ya sabe que con los sonidos incluidos Para que ustedes se relajen No sea apurada Primero a su novio le voy a servir el té Vamos a hacer un raso de ahí Vamos a hacer un raso de ahí Por él Lo que cuál es lo que se acabaという Está muy caliente Vamos a proceder que me dijo usted no me dijo de verdad así es que como si que no me pude equivocar si, si me he limpiado las manos obviamente que están bien desinfectadas un poquito de asmr ahora vamos a echar el tecito vamos a dejar que libere tuto tuto la esencia, la pureza del té si es que estos té son buenos porque mira el toque pinta ve el toque pinta bien le vamos a reposar un poquito mas ahora lo mas lo mas importante cuanto de azucar le he hecho dos correcto dos si azucar rubia no se venga a pegar aqui de sofisticado no tenemos stevia nosotros con azucar rubia siempre trabajamos dos al ver si que la stevia es media mala dicen no se dos me dijo no que la stevia es media mala esta no lo santo me diadita, me diadita, me diadita ¡Suscríbete! ¡Wow! De verdad que es un honor para ustedes tomarse un café en este salón, de verdad Bien Me olvidaba de algo importante ¿Lo quiere calientito o helado? No, 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 no se preocupe Si lo quiere helado, aquí nomás tenemos dos máquinas especiales que lo helan al toque ¿Sí? ¿Lo quiere calientito? Ah, ya Bien, calienta Sí, no se preocupe, usted es muy apurada, ¿no? ¿Ahorita? Sí, ya sé Ya sé que usted es muy apurada, ¿no? Sí, sí, sí Sí, me dijo anís, no se preocupe, anís Dale, dale Ya, ahí voy No, no se preocupe, anís Ahora vamos a servirle su anís Tiene el estómago muy pedorriento, muchos frijoles ha comido, pero con esto se baja el toque Esa sensación de pesadez Como un buen anís Bien, hay que dejarlo reposar ahora Sí, también ¿Cuántas cucharitas de azúcar le he hecho a su té de anís? Ya, ya ¿Cómo? Seis cucharitas de azúcar tanto Y por... Ya, bueno, está bien Mamita, usted la... Ya, bueno, bueno, bueno Seis cucharadas, Dios mío, lindo Qué clase de brujería es esta Bueno, el cliente tiene la razón Así que si usted quiere seis Seis le vamos a echar ¿En serio? Seis cucharas No sé, no lo puedo creer Me está vacilando Así toma su novia siempre Las cosas sucradas Ah, sí Bueno Miren, hasta el vaso se derramó, miren Dios mío, lindo ¿Qué es esto? Lo quiere caliente o helado Sí, yo se lo helo en segundos Claro Tenemos unas máquinas que son especialmente para helar las cosas al token Ya, helado se lo pongo entonces Sí, aquí para todos los gustos Vamos a ponerle Estas máquinas son especiales para helar las cosas Vamos a helarlo acá también Claro Estas máquinas son especiales para eso No hay como Como se está dando cuenta como ya está La taza está bien Es que no sé el al toque Listo Espero que lo disfrute El helado Y usted también Espero que lo disfrute calientito Que son muy deliciosos Disfrutenlos Y qué tal ¿Qué les pareció el labor de nuestros tés? Delicioso, ¿no? Rico No, porque perdería el sentido A lo que nos dedicamos Que es exclusivamente salón del té No vendemos nada más que té Viene a disfrutar su té aquí No, no, no Sandwiches, cosas, no Eso no vendemos Solamente es té Es Claro Es a otro nivel Aquí se bebe el té A otro nivel Claro pues Lo pueden beber también helado Así como lo vivió su acompañante Heladito, qué rico O también calientito Como lo bebió usted Sí, pues Sí Nos van a venir Nuevamente más variedades de té Solo que Como le digo Que es muy famoso este lugar Y Está distraída su novia Sí, sí Sí Está distraída No es por meterme Pero ve Mírela Está distraída Sí, porque vio a un men Que pasó por ahí No le diga nada Ya en la casa Ya habla bien Sí, sí Para que se ahorren los pleitos Aquí en el local Dale Bueno, entonces Este Los espero a la próxima Genial Para que disfruten Un rico Y delicioso Té Aparte que el té Independientemente No Tiene varias Yo siempre consumo este té Y también el té exclusivo De 50 dólares El té Es muy bueno Porque tiene antioxidantes Para el rejuvenecimiento Claro Pues que yo a mis 34 años Míre Consumo té Y si consumo el té De 50 dólares Uy, este té Este le añade 30 años más de vida Y este le añade Solamente un año más de vida Sí Si Si ajuntes esos 50 dólares Y viene a probar el delicioso té Sí, sí Genial Listo Entonces los espero Vale Hasta la próxima Se me cuidan Ya tendré en cuenta Con su pareja Que es bien distraída Por ahí Dale Se me cuidan Chao 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 ¡Gracias!